Buenos días con cada uno de ustedes, señoras. Diría yo, una de ellas, por ejemplo, es el tema de la... Florida, quien es el jefe de la delegación y la... Para ambos países. Este año celebramos 15 años de la... Coincidimos... ...de añorado desde épocas preincaicas inclusive y estamos en el Salón Tupajamar. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias.